Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la dirección de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 9 de diciembre, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Licenciada Taquia, equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño, estamos saliendo a ustedes. Bienvenidos. Muchísimas gracias, doctor Roberto Ortega, y gracias también a cada uno de los participantes que el día de hoy se han conectado a nuestra telecapacitación. Muy bien, en esta oportunidad hemos invitado nuevamente al servicio de cardiología, pues estamos manejando una serie de temas que complementan las exposiciones anteriores. Y la invitada del día de hoy es la licenciada especialista Sally Díaz del Águila. Ella va a compartir con nosotros un tema de mucha importancia, ¿verdad? Sí. ¿Nos explica, licenciada? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. El tema que me ha tocado es la atención a la enfermería en el manejo de las drogas, en las arritmias, ¿no? Vamos a comenzar porque la parte médica, obviamente yo voy a tocar la parte de enfermería, ¿no? ¿Cómo valoramos nosotros como enfermeras al niño con una alteración en el ritmo? Ya sea frecuencia cardíaca más elevada de lo normal que le corresponde al niño o menor cuando es una bradicardia, ¿no? ¿Cómo valoramos al niño con alteración del ritmo? En los lactantes presenta irritabilidad, fiebre, dificultad para la toma de la leche, disnea, diaforesis, palidez, taqui o bradiarritmias. ¿Cómo se manifiesta en los escolares y en los adolescentes? Presentan palpitaciones, disnea, dolor torácico, tiene un dolor precordial muy marcado, mareos, palidez, debilidad y pueden llegar al síncope. Cuando uno tiene un paciente con taquicardia, ¿no? Lo ideal sería que sea atendido en una sala de cuidados intermedios o una unidad, ¿no? De terapia intensiva, ¿no? Porque debe de contar con un monitor cardíaco, debe tener un sistema de oxígeno y aspiración, debe tenerse al costado del niño, el defibrilador, ¿no? El resucitador, hasta un equipo de ventilación mecánica, el equipo del electrocardiograma, preparar todo el material para utilizar una vía periférica y las drogas que son utilizadas en el momento de la taquicardia. También tenemos que tener presente el coche de paro, ¿no? Ante cualquier eventualidad que pueda presentar el niño. Aquí les demuestro el EKG que se le está tomando al paciente durante la taquicardia, cuando presenta la taquicardia. Y dentro de las drogas más usadas en aquel servicio de cardiología, tenemos la adenosina, ¿no? Tenemos la miodarona y en algunos casos que también se ha usado la silocaína. Pero siempre las drogas de elección son la adenosina y la miodarona. La adenosina, que es un antiarrítmico de rápida acción en las taquicardias supraventriculares y que al administrarse, el niño nuevamente entra en ritmo sinusal en segundos, nada más. No es eficaz la adenosina cuando en el trazado vemos que hay flúter auricular, ¿no? Cuando hay fibrilación auricular y las taquicardias ventriculares, ¿no? Su presentación de la adenosina es de 6 miligramos en 2 centímetros. ¿Cómo se administra la adenosina, no? Se administra el primer bolo que se da es 0.05 miligramos por kilo de peso. Y eso se administra en 2 segundos. El segundo bolo es de 0.1 miligramos por kilo de peso. El tercer bolo es de 0.2 miligramos por kilo de peso. Lo que quiero precisar es que para la administración de la adenosina se requiere de la presencia de dos enfermeras. Se carga la adenosina en una jeringa de 1 centímetro sin diluir puro, según la indicación del cardiólogo, según el peso del niño y la edad, en una jeringa de tuberculina, ¿no? Y otra jeringa se carga con solución salina de 0 a 6 centímetros, ¿no? Y se pone en una vía periférica de gran calibre, de preferencia en el miembro superior derecho, ¿no? Pero generalmente uno escoge en flexura ponerlo con llave, con llave de triple vía. No se pone extensión bis. ¿Qué se hace? Se pone ambas jeringas cada una por una vía y se cuenta, ¿no? Con todo el equipo alrededor, se cuenta hasta tres y es administrado simultáneamente. Una enfermera pone por una entrada la adenosina y la otra enfermera coloca el cloruro. Tiene que ser la administración simultánea. Inmediatamente, en cuestión de dos segundos, aparece en el trazado. Esa es la forma como se debe administrar, ¿no? En la jeringa de un centímetro está la adenosina pura y en la otra jeringa de cinco centímetros la solución salina. Inmediatamente las dos enfermeras están administrando la adenosina más el salín. Solo por vía periférica. No se utiliza vía central, no se utiliza PIC, ¿no? Hemos hecho, alguna vez se ha probado en catéter venoso central, pero no tiene el mismo efecto. Por eso tiene que canalizarse una vía periférica. Cuando no responde el bolo, el primer bolo, seguimos con la indicación del cardiólogo, máximo se ponen tres bolos de adenosina. El paciente tiene que continuar monitorizado, monitorizándose el ritmo cardíaco y el registro del EKG. Antes de administrar la adenosina y después de administrar la adenosina. La monitorización de la presión arterial es muy importante. Observar si el paciente presenta disnia o hiperventilación, rash, náuseas o broncoespasmo, dolor toráxico en caso de niños mayores. Siempre también tenemos que tener en cuenta colocar oxígeno como soporte para el niño. Otra de las drogas que nosotros también usamos es la miodarona. La miodarona es un antiarrítmico que se emplea en el tratamiento de arritmias supraventriculares y ventriculares. Su utilización crónica podría producir diversos tipos de reacciones adversas. La presentación en ampolla es de 150 miligramos en 3 centímetros y en tabletas vienen de 200 miligramos. La dosis inicial que se administra para el primer bolo que se dé de amiodarona es de 5 a 10 miligramos por kilo peso que se administra un bolo de 30 a 60 minutos. Generalmente se prepara en un equipo de bomba, a través de una bomba nosotros administramos el primer bolo de amiodarona en 60 minutos. Una infusión continua y luego se da una infusión continua según la indicación médica. La infusión debe ser administrada por una vía central o una vena periférica de gran calibre. ¿Por qué? Porque la amiodarona produce flevitis. Generalmente el paciente en ese momento de la emergencia uno a veces no lo aprecia, pero conforme va pasando el tiempo hace mucha flevitis. Los niños hacen flevitis inmediata frente, por eso es que se debe de elegir una vena de buen calibre. Utilizar una bomba de infusión para la administración en bolo. Hay que tener monitorizada la presión porque puede producir hipotensión y bradicardia, presentar bradicardia instantánea. Si se administra por una vena periférica, siempre tiene que, por eso vuelvo a incidir, hay que valorar los signos temprano de flevitis, extravasación, porque puede causar quemadura. Dentro de los efectos secundarios de la amiodarona también tenemos que observar si hay disnia, la alteración del estado emocional. Y también no se administra digoxina, si es que en caso previo tenía el paciente indicado, porque produce toxicidad digitálica. La silocaína, que es algo que ya nosotros no estamos usando, pero que también se usa en las taquicardias ventriculares. La presentación viene en frasco al 2% en 20 centímetros. Esto es 20 miligramos por ML. La dosis es de 1 a 2 miligramos por kilo, sin diluir, si no, no es efectivo. Se repetirá la dosis hasta que se restablezca el ritmo normal, hasta tres veces. Si es necesario, se puede continuar con la administración por infusión según indicación médica. Dentro de la administración de las drogas para las arritmias, siempre, siempre tenemos que tener bastante, bastante cuidado y observación de todo lo que pueda suceder después de dicho evento. A veces se puede revertir la taquicardia en el segundo o en el tercer bolo, pero también podría presentar una bradicardia severa y el niño podría llegar al paro cardiorrespiratorio y ser intubado. Por eso es que se toman todas las medidas y debe ser bastante rápida la acción que se tenga frente a una taquicardia. Los pacientes, generalmente los pacientes escolares, los adolescentes, presentan dolor toráxico, empiezan con una friandad y diaforesis. Ellos sí pueden manifestar, sí nos pueden manifestar inmediatamente que tienen la taquicardia. Y como vamos a evidenciar en los lactantes, permanentemente el paciente está monitorizado. Y hay que estar observando el monitor, el trazado, el tipo de frecuencia cardíaca que tienen los trazados. Y también nosotros con nuestro estetoscopio, nosotros siempre controlamos al minuto y comparar con los valores normales dentro de la edad de nuestro paciente. Dentro de las conclusiones que tenemos para nosotros, administración de las drogas frente a las arritmias tenemos. La enfermera debe identificar la alteración del ritmo para asegurar una rápida intervención y evitar una parada cardiorrespiratoria. Si el niño está hemodinámicamente compensado, primero realizar maniobras vagales. Dentro de esas maniobras que muchas veces se hace, sí, con los niños escolares, está la valsalva, el masaje en el seno carotidio, que son bastante frecuentes, que siempre se hacen, ¿no? Se hacen primero si es que la taquicardia no pasa de los 150, ¿no? Una vez que pasa de los 150 y estas maniobras no surgen efecto. La administración de las drogas en bolo y o en infusión deben ser correctas según indicación médica y evaluando constantemente los efectos adversos. Dentro de las otras conclusiones están los cuidados de la vía aérea, ¿no? Siempre hay que valorar el patrón respiratorio, la posición adecuada, la permeabilidad, la aspiración de secreciones, si es necesario colocar una sonda orogástrica. La monitorización hemodinámica del niño debe ser continua. Debemos optimizar el registro del monitor del paciente. ¿Cómo? Seleccionando la derivación en la que mejor se visualice, ¿no? Que tenemos que visualizar la onda P y la onda R. La colocación de los electrodos siempre debe ser dejando libre el tórax, porque el tórax tiene que quedar libre, comprobando tenga suficiente gel conductor y cambiar cada 24 horas, sobre todo para evitar irritación en la piel del niño. ¿Por qué hay que dejar el tórax abierto? Por si hubiera que hacer algún masaje cardíaco en algún momento. Activar siempre las alarmas vitales, alarma de la frecuencia cardíaca en el monitor, según la edad del niño, para detectar los signos de alarma precozmente. Bueno, dentro de las terminologías está en la desfibrilación, cardioversión, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, taquicardia paroxística supraventricular, bloqueo auriculoventricular, PCR, RCP. Para llegar a la fibrilación, muchas veces cuando hay fibrilación ventricular sí hay que usar la cardioversión y la desfibrilación, pero que eso sí es la parte médica quien no las indica. Y nosotros, cuando hace una desfibrilación o cardioversión, nosotros, el apoyo que brinda Enfermería en ese momento es con el AMBU, nosotros le vamos dando al paciente. Muy bien, licenciada Salidías, vemos que se ha concluido con la exposición, bastante interesante realmente, es una exposición de especialidad. Y bien, estamos a la espera de cualquier interrogante que el público quisiera formular. Doctor Roberto. Muchísimas gracias y felicitaciones, licenciada Salidías de Laila, por esta importantísima telecapacitación, como mencionó la licenciada aquí, de especialidad. Es importante estas telecapacitaciones porque el manejo, la administración, trabajar con estos medicamentos antirrítmicos es algo muy serio e importante estar capacitados en la forma de cómo administrarlos. Nos han preguntado en el chat, nos dicen así, muy buenas tardes, ¿qué ocurre si no se administra en forma simultánea la adenosina y el suero fisiológico? Sí, bueno, sí, es una pregunta bastante interesante. La adenosina, vuelvo a recalcar, tiene que ser administrada pura en jeringa de un centímetro y el cloruro. No se logra el efecto, no se logra el efecto si no es simultáneo. El cloruro de sodio viene a ser el empujoncito que le va a dar a la adenosina para que llegue hasta el corazón. Y eso sí tiene que ser simultáneo. Si no se hace simultáneo, es fallido la administración de la adenosina. La adenosina, cuando nosotros la administramos a los escolares, a los adolescentes, son pacientes que están despiertos, están conscientes y nos empiezan a explicar. Pero antes de administrarse le dice, vas a tener una sensación de calor, vas a tener de repente aumento de la presión arterial o algunas palpitaciones con dolor precordial. Entonces, mientras vamos administrando, nos damos cuenta que el niño está presentando eso. Y tenemos que, por eso, nosotros tener todo al lado del niño para poder garantizar que si el niño presenta una dificultad respiratoria o puede hacer una bradicardia severa, un paro y llegar hasta la intubación y la ventilación mecánica. Todo el equipo está en cardiólogo, enfermeras y siempre en la taquicardia, siempre son dos enfermeras. Para eso es básico tener dos enfermeras en la atención del niño con taquicardia. Importantísimo, licenciada Salidías. Muchísimas gracias. También nos preguntan, y en la administración de amiodarona, en qué volumen se administra y si se usa suero fisiológico o dextrosa. Muchas gracias. Ajá. En la administración de la amiodarona, nosotros la usamos con cloruro de sodio. La dosis que le toca al niño en 100 centímetros por volutrol en una hora o también por bomba, ¿no? En 60 minutos se administra el primer bolo de amiodarona. Luego lo ponen, luego se administra en infusión continua durante 24 hasta 48 horas. Simultáneamente se le da la amiodarona vía oral al niño para que impregne. Retirada la amiodarona máximo en 72 horas, el niño queda con amiodarona vía oral. Excelente, licenciada Salidías. Muchísimas gracias. Bien, licenciada Taquia, le damos el paso a usted para que pueda también interactuar con nuestra excelente ponente del día de hoy. Sí, licenciada Salidías, sería bueno que recuerde al público interesado en el manejo de estas drogas, la preparación del ambiente de su paciente. ¿Cuáles son los equipos básicos que enfermería debe contar, que no debe faltar alrededor de la unidad del paciente, por favor? En la unidad del paciente debe tener monitor, el niño debe estar monitorizado, debe tener oxígeno, oxígeno porque también se le brinda por cánula, oxígeno binasal por cánula, tiene que tener el ambú, tiene que tener el coche de paro, también tiene que estar el equipo para la cardioversión. Y todas, el coche bien equipado y todas las drogas para la atención de la arritmia. En ese momento. En ese momento. Y como bien lo ha dicho, parte del recurso es el recurso humano, no olvidarse con trabajar de a dos enfermeras. De dos enfermeras, el cardiólogo, el personal técnico, es lo mínimo para poder brindar la atención en la taquicardia. La taquicardia, cuando es revertida, es revertida en forma inmediata, pero puede que en cualquier momento, en el transcurso del día, pueda presentar otro episodio de taquicardia. Entonces, hay que siempre tener las ampollas de adenosina y de amiodarona, siempre para que en cualquier eventualidad que se vuelva a presentar durante el día, se actúe inmediatamente. Nuestros pacientes que ya están recibiendo estas drogas antiarrítmicas, ¿el estado de ellos les permite utilizar la vía oral, continuar con nutrición? ¿Qué cuidados debemos ofrecer? Ellos continúan con la vía oral, continúan recibiendo la vía oral, ¿no? Los pacientes, los niños ya más grandes, sí, siguen conversando en televisión, ¿no? O sea, siempre solamente tenemos que tener presente que tiene que estar el niño continuamente monitorizado, pero su dieta continúa igual y su leche, su dieta, toda su dieta que recibe en el día, la recibe igual, ¿no? Salvo que haya habido otro evento mayor o no haya salido del arritmo, ¿no? Que ha presentado. Muy bien, licenciada Sally. Yo creo que son recomendaciones que usted está dando muy precisas y me parece que está concluyendo de alguna manera o de repente quiere concluir con algún mensaje final. Sí, nosotros, como en otra oportunidad, nosotros siempre estamos abiertos a que de todos lados, mediante esta conexión, nosotros podamos brindarle siempre la ayuda continua a todas las colegas a nivel nacional de cómo debemos actuar frente a estas situaciones que se presentan, ¿no? Las taquicardias son eventos que, bueno, nosotros por el tiempo que trabajamos ya en cardiología, es algo que de repente para nosotros lo evidenciamos algo simple, digamos, entre comillas, ¿no? Pero que es todo un evento cuando se presenta una taquicardia, porque el niño entra en una desesperación y en un dolor, porque es un dolor, una opresión en el corazón, ese corazón parece a veces que se va a salir y lo evidencia. Y la madre cuando llega a las emergencias con su niño, llega también la madre muy desesperada, muy angustiada con su niño que está presentando taquicardias, ¿no? Nosotros tenemos niños que desde, por decir, su primer evento ha sido a los 5 o 6 años y hoy por hoy tienen 16, 17 años y regresan por algún otro evento de taquicardia, ¿no? Y también ellos y los que también presentan taquicardia en la consulta, pero que no ameritan, que ameritan a veces ser hospitalizados mediante un holter, ¿no? El holter, que es el equipo que se les pone 24 horas, hospitaliza y ve y le mide la frecuencia cardíaca durante las 24 horas en esa hospitalización. Perfecto. Entonces, tenemos ya las recomendaciones y palabras finales suyas, doctor Roberto Ortega. Muchísimas gracias, licenciada Sally Díaz de la AILA, del Servicio de Cardiología del Instituto Nacional de Salud del Niño, Ministerio de Salud, por esta excelente telecapacitación. La esperamos en próximas telecapacitaciones y un gran aplauso para usted. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, un gran aplauso. La esperamos pronto. Un gran saludo para usted y todo el equipo del Instituto Nacional de Sorredeño. Hasta la próxima. Abrazos para todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.